Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a nuestro canal y buen miércoles Hoy os traigo como buen miércoles que es un vídeo de colaboraciones en esta ocasión de tres tiendas diferentes, de tres webs diferentes así que si os interesa ver qué es lo que me he pedido, qué es lo que me han regalado os invito a que os quedéis Bueno, primero quiero empezar con una tienda con la que ya he colaborado otras veces de hecho tenéis dos vídeos en mi canal de dos prendas de esta tienda la tienda en sí es motofashion.com, estáis viendo la página web en pantalla ahora mismo y aparte tendréis abajo en la cajita de información como siempre los links a las prendas que vaya enseñando en este vídeo Bueno, me enviaron, tuvieron la amabilidad de enviarme este vestido tipo bandas es, por si no sabéis lo que significa bandas o qué tipo de vestido es este es un vestido que básicamente está cosido con tiras elásticas el mayor icono de este tipo de vestidos es Herbe Leye y bueno, los vestidos de Herbe Leye son mil euros y no están al alcance de cualquier bolsillo y bueno, pues ellos hacen un tipo de vestido muy 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 similar al de Herbe Leye pero por un precio mucho más baratito, lo estáis viendo en pantalla y bueno, tiene una cremallera tras vista y está muy muy bien hecho yo me cogí una L porque no quería que me quedase muy corto es súper súper stretchy, o sea, muy muy elástico, no lo voy a decir en inglés y la verdad es que se adapta a las curvas, queda precioso el color es de mujer fatal totalmente y bueno, ya me lo habéis visto puesto y además este vestido ha salido, o saldrá en un vídeo de Get The Look de Miranda Kera así que ahí os lo combinaré como ella lo hace y vais a ver lo bonito, lo bonito que queda puesto eso sí, no es apto para tímidas porque marca todas las curvas y si no las tienes, te las hace cosa muy buena y muy a su favor de esta tienda tengo que decir que el trato es impecable inmejorable, me tardo un día en llegar un solo día, me aconsejaron sobre la talla súper amables, me dijeron que si había algún problema sobre la talla, pues yo simplemente lo decía ellos me lo cambiaban toda la atención, todo el personal es en España o es español con lo cual no hay problema de idiomas y ya os digo que el envío es exageradamente rápido 24 horas y nada, solo tengo buenas palabras hacia esta página siempre han sido cantadores conmigo no ha sido una relación fría en absoluto sino todo lo contrario, muy interactiva preocupándose por cómo llega el producto no sé, la verdad es que todas las webs se portan bien al menos conmigo todas se han portado bien pero son más una relación más fría y en este caso pues os lo tengo que decir son una gente encantadora y ahora la siguiente página de la que os quiero hablar es oasap.com la tenéis también por la pantalla es una página como ya sabréis supongo de origen asiático me ofrecieron enviarme unas cositas y os las voy a enseñar el tiempo de envío fueron de una semana que deciros yo quedé alucinada no os puedo firmar ahora mismo que no haya sido una semana por haber sido una colaboración yo siempre que he comprado a China ya sabéis que compro a China bastante a menudo los envíos han sido bastante bastante más largos que con estas dos colaboraciones que os voy a enseñar así que tampoco os voy a vender la moto yo os voy a decir lo que es que eso es verdad y eso está ahí pero también mi experiencia anterior y lo que es es que me ha tardado siete días mi experiencia anterior es que no me había pasado nunca así que bueno dicho esto pasamos con las cositas en una sub me he cogido dos cosas una de las cosas ya la tenía echado el ojo no os voy a engañarla tenía la echado el ojo en aliexpress y la verdad es que me me sorprendió muchísimo que la diferencia de precio a lo mejor eran tres euros y ya lo dije bueno no todavía no he subido ese vídeo pero lo he dicho en otro vídeo que ya veréis hay veces que la diferencia de precio sabiendo como te van a llegar las cosas y que hay una cierta garantía y que puedes pagar con paypal hay veces que te puede merecer la pena comprar en una de estas páginas dicho esto y sin enrollarme más es este vestido de aquí como sabéis o bueno si no lo sabéis os lo digo yo es un vestido imitación a uno que hay en Zara ahora mismo que vale cincuenta euros ya estáis viendo el precio por pantalla y yo lo había visto por aliexpress por unos catorce o así vamos a ver yo no os puedo asegurar que la calidad de aliexpress sea la de whatsapp pero esta es muy buena me gusta más esta tela que la de Zara casualmente la de Zara es un poquito más pesada y esta es más de verano cosa que me gusta más el color y el estampado es clavado y me parece precioso no es excesivamente corto cosa que es novedad en una de estas webs asiáticas y es una talla L viene con su etiqueta viene muy cuidado muy limpio planchado huele bien no tarda en exceso yo que sé a mi si que me gusta este trato de esta tienda y no os engaño probablemente hubiera comprado si hubiera sido de mi dinero lo hubiera preferido comprar en una tienda de este tipo antes que en aliexpress pero bueno eso ya cada una se sabe si está dispuesta a gastar 4 euros más o menos os quiero enseñar del revés por donde viene el forro viene más o menos hasta la cadera eso no os lo puedo comparar con el de Zara porque no lo he visto dado la vuelta pero bueno no tiene ni un hilo suelto ni un descosido ni nada de nada la verdad es que viene perfecto y me parece super super bonito así que yo os lo recomiendo y nada pues eso que me parece muy ponible lo segundo que me pedí fue un conjunto este conjunto salió por unos 29 euros las dos cosas el pantalón y la camiseta también me pedí una L la camiseta me queda bueno y el vestido ya lo veréis no me queda nada ajustado un poco suelto pero bien me lo puedo poner la verdad es que esto sí que no lo he visto ni en aliexpress ni en ninguna otra página a lo mejor sí que está y me equivoco pero yo no lo había visto es como un tejido como de burbujitas ya veis que a veces que se meten para adentro pero se sacan veis y bueno es una tela que me llamó muchísimo la atención por lo rara y por lo distinta y bueno me parece una camiseta tirando arregladita por detrás tiene una cremallera vista con una perlita cosa que me parece super femenino muy bonito como os he dicho la talla L y bueno todo viene con sus etiquetas y muy bien empaquetado lo que pasa es que esta camiseta en concreto la he estrenado y luego el pantalón blanco es este de aquí es un pantalón como con pincitas con un borde asimétrico muy muy bonito es cortito pero no se ve nada la verdad es que es cómodo y bueno tiene una cremallera invisible por detrás y tiene un forrito ahí lo veis aún teniendo un forrito yo recomiendo que la ropa interior sea tanguita mejor que braguita porque se marca un poquito y bueno y en clarito aunque hechas esas dos condiciones no se nota nada y es muy muy bonito como os digo la parte más bonita es la de arriba tiene una hebilla en color dorado y la verdad es que acerté con la talla acerté con la talla en los dos era la talla más grande que había así que bueno siempre me preguntáis mis tallas siempre lo digo yo suelo utilizar de pantalón vaquer una 36 en Zara o así en shorts me cojo una 38 y en partes de arriba una M más o menos para que os hagáis una idea y mi altura es un poquito más de 1,70 así que bueno con eso yo supongo que os hacéis una idea de cómo os puede quedar a vosotras la siguiente tienda de la que os voy a hablar hoy es de rosegal.com aquí tenéis la página abajo es una página conocida porque tiene una zona como de ropa vintage que no es que sea vintage ni de segunda mano ni mucho menos sino que tiene inspiración vintage que bueno no os lo he dicho en whatsapp los gastos de envío son gratuitos a partir de cierta cantidad creo recordar que es a partir de unos 35 dólares no estoy muy segura lo tenéis abajo en la cajita de información y esto esta página rosegal tiene según qué producto tiene gastos de envío o no yo todo lo que me he cogido era free shipping era con gastos de envío incluidos en el precio así que bueno pues es el precio que os doy es el que es final así que bueno os empiezo enseñando no es una decepción porque me gusta pero no es lo de la foto bueno es un vestido y os voy a poner en este lado de la pantalla la foto que aparece en la página web para que veáis la diferencia real que tiene es este vestido de aquí es un vestido como de música me parece muy mono y si se parece mucho pero es muy muy cortito no sé si lo podéis ver es muchísimo más corto que la foto la foto parecía un corte a la rodilla y este llega pues a mitad del muslo tiene este hilito de aquí solo de imperfecciones pero la verdad es que la tela me gusta bastante este pedido me llegó en nueve días no sé si lo he dicho pero me llegó en nueve días también súper rápido pero ahora os cuento algo curioso y bueno los tirantes son anchos y negros el escote está rodadito cosa que me encanta y bueno muy cortito me parece muy mono pero no se parece mucho a lo de la foto otra cosa que me encanta es esto que tiene bolsillitos eso me encanta y el precio de este vestido lo estáis viendo por pantallas por pantallas no el precio de este vestido lo estáis viendo por pantalla fue de unos 15 euros 14,94 si no recuerdo mal al cambio que vamos que me parece que está muy bien de precio y me parece muy bonito y muy muy original y sí que me gusta sí que lo recomiendo pero simplemente que si os esperáis un vestido midi nos va a llegar un vestido midi luego otras dos cositas que me cogí ya muy baratitas fueron estos pendientes estos de aquí costaron 2,48 euros en rosita me parecen muy muy bonitos muy románticos tirando a grandes pero me parecen muy muy bonitos la verdad me encantaron y luego otros de aquí estos fueron más baratitos todavía estos costaron 1,50 euros son amarillo flúor con brillantitos y me parecen un poco chenteros pero me encanta lo que os quería contar curioso de esta página es que bueno había unos pendientes que me compré yo que costaban 3 euros o así más o menos y decidí comprármelos yo porque no entraban pues en el presupuesto que me daban ellos y bueno pues me parecía que estaba bien de precio y lo pedí pues unas horas después que todo esto y no me han llegado de todas formas esto me llegó el viernes hoy es domingo si me ha llegado el lunes lo estaréis viendo por pantalla pero bueno ahí queda eso los vamos a poner un poquito a prueba así que bueno pues estas son las tres colaboraciones las tres cosas que os tenía que enseñar las tres tiendas mi impresión general de todas ellas es muy buena OASAP OASAP tiene una calidad muy buena un trato al cliente muy bueno Rosegal un poquito más lento contestando correos etcétera pero bien el vestido no es como el de la foto pero la calidad está muy bien el precio está muy bien y los precios en general me parecen muy baratos OASAP también me parecen muy baratos para la calidad y la forma que tratan de entregar y todo y bueno Motufashion es que ya os lo he dicho todo no voy a seguir que va a parecer que estoy haciendo la pelota y no es verdad lo que pasa es que estoy contenta así que nada espero que os haya gustado el vídeo que no os haga muy largo un besito enorme y nos vamos a ver el viernes así que hasta luego adiós perits